Por nuestros héroes, crean alba acá, hacia la gloria. Por nuestra paz, por nuestros héroes, crean alba acá. Gracias a ellos, tenemos paz. Por nuestros héroes, crean alba acá. Son bendecidos los elegidos. Por nuestros héroes, crean alba acá. Por nuestros héroes, amor y paz. Una sola oración. Por esa obra infinita, para siempre en el corazón. Por nuestros héroes, crean alba acá. 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 Más de suerte, crean alba acá.